Acompáñame a cantar el todo poderoso Nueva son tus misericordias cada mañana No hay razón para que no te adore a mí, ama Me asombra la forma que tú a mí me amas Una y otra vez lo volverás a hacer y lo testificaré 1, 2, 3, 4 Oh, 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 oh Mis flores som Arenés Me llenó de vos, oh, 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 oh Mis flores som Arenés Me sacó del pozo, en desesperación Tengo un caballón y Dios me levantó Hoy tengo gozo ¡Vamos! ¡Canta conmigo! ¡Nuevas son! Nuevas son tus misericordias cada mañana No hay razón para que no te adore en mi alma Me asombra la forma que tú a mí me amas Una diosa vez lo volverás a hacer Y lo testificaré ¡One, two, three, four! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios lo hizo tarde, me llenó de gozo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios lo hizo tarde! Me sacó del pozo, en desesperación Me gustaba yo, mi Dios me elevó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi solita vale, me llenó del paso Oh, 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 oh Oh, 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 mi solita vale Me dejó del gozo, cuando me inspiró Me encontraba yo y Dios me levantó Me dejó del gozo Quiero que todo el que tenga gozo levanta su mano Y cante conmigo, me llenó de gozo Me llenó del gozo Me dejó del gozo Me dejó del gozo Cuando en desesperación me encontraba yo Y Dios me levantó El gozo El gozo Yo tengo gozo El gozo El gozo El gozo El gozo